Entonces, pues básicamente todo lo que vieron que yo hice en los 50 era una breve y falsa participación porque ellos sabían desde el principio que yo tenía que retirarme el 9 de junio. Así es como se manejan los realities. Este reality de los 50, by the way, también lo produjo Endemol. Yo recibo instrucciones tácitas desde que entro de que me le vaya de frente a Manelik, o sea que busque este conflicto con Manelik. Yo intuyo que a ella le dieron la misma instrucción porque pues todo lo que vieron, lo que sí, nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado. Entonces, cuando eso sucedió, yo decido retirarme del show. Obviamente mi manager, los abogados, todo el mundo hablando, se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50. Y bueno, yo por eso pude continuar mi participación obligada. Espero que ahora puedan entender por qué me vieron tan de malas, por qué no quería estar ahí. No es que talice a una mala persona o una mamona o lo que sea, sino que simplemente me venían amenazando desde hacía meses. Pues básicamente todo lo que vieron que yo hice en los 50 era una breve y falsa participación porque ellos sabían desde el principio que yo tenía que retirarme el 9 de junio. Así es como se manejan los realities. Este reality de los 50, by the way, también lo produjo Endemol. Yo recibo instrucciones tácitas desde que entro de que me le vaya de frente a Manelic, o sea, que busque este como conflicto con Manelic. Yo intuyo que a ella le dieron la misma instrucción porque pues todo lo que vieron, lo que sí, nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado. Entonces, cuando eso sucedió, yo decido retirarme del show. Obviamente mi manager, los abogados, todo el mundo hablando, se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50. Y bueno, yo por eso pude continuar mi participación obligada. Me quieren demandar por hablar del contrato. Oye, de verdad, o sea, esta es la única oportunidad que tiene Telemundo y Endemol de que yo lo contrademande. Los invito, la invitación es a que, miren, rompamos la notificación, hacemos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato y nunca más volvemos a trabajar juntos. Lo que se viene después de esto, de este atrevimiento, después de lo que le han hecho a mi familia, a mis hijos, a mi esposo y a mi persona y a mi carrera, que siempre me he manejado con rectitud, se los digo, señores. Así me tomé años, así me gaste el último dólar que tenga en la cuenta, no lo van a ganar porque no pueden seguir atropellando a las personas. Inclusive hay reformas, hay leyes, no solo en México, porque este contrato se firmó en México, pero y todos los contratos que hemos firmado bajo las leyes de la Florida, que esas todavía están más cabronas, esas no perdonan a nadie. Entonces ya mencioné varios nombres, no despidos injustificados por parte de Karen Barrueta, toda tergiversar la información, la manipulación de Francisco Ponce, pero la falta de claridad por parte de Endemol. Llevo semanas preguntando, oigan, ¿qué puedo publicar y qué no? ¿Qué quieren que haga y qué no? Porque, ¿qué creen? Uno sale de la casa de los famosos, pero sigues trabajando para ellos hasta que se acaba el show. Entonces, por eso todas las veces que dicen que yo ruego, que yo ruego, que yo ruego. No, todo es una instrucción de la producción, todo, absolutamente todo. Hasta un ser boni está contratado para comentar cosas y crear balance, ¿no? Y bajarle los humos y la espuma a los favoritos. Yo no me metí a este reality show ni para ser famosa, ni para tener exposición. Yo me metí a este trabajo porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto, ¿sí? Y necesitábamos el trabajo. Eso es lo que hace cualquier matrimonio. Los dos siendo profesionales del medio, el director y yo actriz, estábamos seguros de que después de tantos años de trabajar en la empresa, realmente nos iban a cuidar.